como le va mis amigos es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de youtube hoy videíto de colección un videazo es no se pierdan este vídeo del viernes 7 de agosto una salida que hicimos junto a mi amigo fabián mateo en la restinga del faro van a ver imágenes impactantes comenzamos con una pesca con artificiales a ver si había un pez cazador van a ver unas condiciones del mar que parece realmente el caribe en color verdoso transparente un día diáfano poco viento buena temperatura y bueno y una pesca excepcional de principio a fin no se pierdan las imágenes llenas de adrenalina en este vídeo el vídeo de colección de los viernes a continuación les comparto las imágenes hola amigos vamos a debutar en el año con la pesca de tiburones acá la restinga no entramos ni una sola vez esta vez con fabián mateo decidimos al ver condiciones de clima buenas mar lindo buen color pero tormentoso está haciendo un calor en estos momentos no sé 28 grados aproximadamente y son las 10 de la mañana la idea de esta salida de pesca va a ser testear un equipo provisto por la firma flunder un equipito muy lindo para hacer la pesca de spinning en busca de los peces cazadores a media agua apuntamos a palometas anchos de banco bueno algo que ande ahí si se da algún limón trajimos los x rap también este es un equipo es un grill frontal de la línea eminence premium no por sus componentes de grafito acero inoxidable siete rulemanes tiene un andar espectacular lo vamos a probar y después yo les voy a decir realmente cómo cómo funcionó y como caña una de grafito 100% en grafito en teriza maciza es un modelo de caña wolf de un metro 96 ideal para la pesca en calle trajimos todo el arsenal para pesca al vuelo spinning un light spinning podría ser ahora resta que se nos dé algo o sea vamos a ir por la primera segunda restinga por esa zona intentando una hora una hora y nos volvemos cerca al mediodía a la pesca grosa a la pesca de los tiburones bacota que los equipos que utilizamos son lo de siempre cañas de 80 libras ril pena pensenator 60 tiene uno muy lindo que ya lo va a mostrar el señor mateo uno que tiene del es que no no lo compró es de él y bueno y las líneas con los anzuelos de la serie de 34 06 de musta con la lanceta limada lo de siempre vamos a ver si hacemos una marcación biológica para arrancar el año y bueno solo resta que nos acompañe el tiempo que nos agarra una tormenta de esa que se viene ahí me da peligrosa y tener buenas imágenes para compartirlas en este vídeo en este acto solemne voy a proceder y no me va a dar nada a entregar los honores del caso no sé si les voy a contar así rápido para mí es un cariño enorme porque yo sé lo que significa este abril para quien está filmando y lo trajo en 1990 desde eeuu cuando mi amigo miguel estaba trabajando allá en eeuu valga la redundancia bueno me habló de este abril por tiempo se lo mangué cuantas temporadas y cuatro por lo menos y tiene unos cuantos bacotas ni hablar siempre me lo prestaba cuando yo tenía el mío que después lo terminé vendiendo y bueno no puedo dejar pasar esta oportunidad porque me regaló algo que yo sé que él lo siente no por el valor del wheel que de hecho es más de inuse y vale una moneda sino por todo lo que lo que condice para él haber traído esto bueno mate te lo merece fue para tu cumpleaños digamos lo que pasa que desde tu cumpleaños que fue el primero de enero la fecha no vinimos a pescar nunca así que bueno espero que hoy es 24 25 25 de febrero 25 de febrero gracias la verdad bueno que lo disfrutes era como si antes era como si fuera tuya así que sí sí me lo venía y ya lo estrenaste así que bueno listo ahora la ventaja es que ya no lo tengo que limpiar viste no te saca la arena si te acabaste algo y me voy a los sentidos ahora estás jodido? no, yo creo que hay que tener cuidado con esto mira que horas bueno éxito ya, hoy está el tuyo Vamos Está jodida la brillera Qué héroe Uy, le rompió las patas Vamos, vamos, vamos La segunda es la vencida Es el cabo ese que tenía atado ahí Vamos, ahí, ahí, ahí Vamos Ahí está, dale Como podrán apreciar Las condiciones del mar Eran increíbles Agua color turquesa Y con una temperatura Bastante, bastante elevada Calculamos una temperatura De 20 grados Allá al fondo Una tormenta Y el equipo de spinning Para hacer unos tiritos A un pez cazador A ver si se tentaba Con el señuelito de Flander De 12 a 15 centímetros Tiene con un pequeño profundizador Que anda a media agua Seguimos navegando sin resultados Hasta que vimos Uno de los botes de Aquafish Aproximadamente a 2.000 metros de la costa Vamos a estrenar el cuchillo Para filetear ese pejerra Y para hacer una pesquita al vuelo Bueno, estamos haciendo la pesquita bajo el agua Acá vamos a hacer un light spinning Con carnada natural Fileteé Unas tiritas de pejerrey Se vio algo de actividad en superficie Está lindo Para los peces cazadores Pero no hay mucho Alguna anchoa de banco Ahí las lanchitas El mismo Aquafish Puro, puro besugo Así que bueno Vamos a ver si rompemos el molde Intentamos la pesca light en esta zona Bajo el agua Y después nos vamos a ir al tibu Ahí cambiamos la modalidad de pesca Y fuimos a fondo a ver que pasaba Y bueno Vimos con una cantidad de besugo impresionante Una invasión Que desde que tengo uso de memoria O desde que voy al lugar Nunca hubo tanto besugo Y en cercanías de la costa Relativamente Invasión de besugo Increíble Seguían saliendo besugos Uno tras otro Entretenida la pesca Con equipitos livianos Como podrán apreciar Se hace disfrutar mucho El funcionar De ese frontalito De flunder Que la verdad Muy recomendable Me dio Muchas satisfacciones En esa pesca light Y por supuesto Es muy recomendable Encima son chiquitos ¿Otro? Otro Está lleno de besugo Lleno Ahí lo tenés A ver Lleno de besuguito Bueno Las condiciones que quedaron Por favor Lo que es el mar La transparencia No Jala Marcito Listo Bien grasoso Encima vimos saltar Un bacota Increíble Todas las condiciones dadas Totamate Preparando el equipo Una corriente Importante Una deriva Cómo se lo lleva Bueno A esperar A ver si aparece El bacotín Bueno El primer pique Ahí mate A los 15 minutos De posar el globo Lo que pasa Que las condiciones Están fantásticas Ahí está peliendo ¿Medio raro? Capaz que Es medio raro No tiene Tanta forma Bueno Ahora vemos Ahora me acerco Para hacer la marcación Biológica Pasalo de este lado A ver si podés Si se puede llegar A ver El agua transparente Si Vamos mate Mirá 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 Como se lleva El sal El primero del año ¿Cómo va? Bien Bien amigo Gracias por venir Al toque Dale Al toque Por ahí parece Que se entrega Pero No No se entrega No A ver Vamos de acá No se entrega La bestia No Ahí vuelve Bien Ahí vuelve A ver si la podés levantar Un poquitito No quiere levantar Es que me clavo Me clavo la chapita Estamos viendo como lo levanta Mi amigo Está lindo Dos diez ¿No? Más o menos Pero pelea bajo aro No lo tenemos ¿Tenés ahí? Voy a marcar ahí Ya dije la marca Ahí Ni bien Finalizamos la batalla Con el primer ejemplar En mi caña Una remetida Infernal Clásica De tiburón Bacota De los buenos De los gordos De los poderosos Que me saca Una cantidad De nylon Impresionante Lamentablemente Como es habitual Y es probable El mismo Se desenganchó En un cabezazo Y me dejó Con las ganas Mate con el segundo pique Va El tercer pique Del día Se lo está llevando Para el lado del puerto Está lleno Se lo está llevando mal Para el lado del puerto Vamos a tener que llamar Prefectura Para que lo vaya a buscar Se le fue Contrario a lo que estaba anclado Debe ser muy groso Ahí podrán observar La clásica Maniobra de rescate Porque lo dio vuelta Y le levantó El ancla Y lo derivó Para el lado del puerto Que hermoso salto Que dio Y no lo pude ser A ver Que suba un poco Que se vea la aleta Pasear Madera Qué manera de remar Ahí estamos a mano De las dos veces Por lo menos Por lo menos Las dos veces Casi mil metros Para adentro Sí, sí 500, 500 Gracias Ya está A ver Que se vea No me cortás el calamar Dale Dale papá Con eso Dale unos golpes Y ya estamos Ya lo marcamos Una vez que nos acercamos a un fondeo fijo Lo engancho al mismo Y comienza la batalla final Ya sin el apuro Y la urgencia de ser transportado O estar a la deriva Ahí vieron como lo cruzó en el fondeo Siempre son situaciones que se complica Con estos grandes animales Pero bueno Con paciencia Y cabeza fría Se pueden sortear sin inconvenientes Luego de aproximada media hora Ya lo tenemos medio Ahí Cansadito dando vueltas Para realizar la maniobra de arriba A una de las bandas del kayak Y proceder a la marcación biológica La línea con el cuchillo ¿Qué? Dale ¿Qué? ¿Qué? ¿O querés venir dentro de una hora y media? ¿O dos más o menos? Dale, dale Dale que quiero estirar el globo Antes de irme Acá ponte y acá No, traelo Yo te tengo acá Si no, están cansados Que después Acantilados Sí, más o menos ¿No? Ja, ja, ja No debemos confiarnos Con estos animales Porque administran muy bien Todo su poder Toda su energía Y debemos sobrar Con mucha cautela Porque cualquier explosión O movimiento brusco Te puede mandar al fondo con él Y una mordida De estos grandes bacotas Puede causar una herida Muy, muy difícil de atender En esa circunstancia Ahí se podrá observar Que está casi dominado Sin confiarme demasiado Y lo trato de ubicar De forma tal Que le pueda introducir El espagueti Bajo su aleta dorsal A 45 grados Bueno, la segunda marca Ya el primero Ya está Marcado Ahora es la 61-46 Vamos a ver Ahí lo tomo De su aleta dorsal Y le introduzco El punzón Tarea nada sencilla Porque se puede dar vuelta El tiburón Y bueno Por ahí Me puede De pasada Dar un besito En alguno de los dedos Y quedarme Sin alguno de ellos Ya lo tengo marcado Ya está listo En posición Y ahora queda La extracción Final Del anzuelo Para su liberación Un par de certeros Sacudones Hacia arriba Y logro zafar El anzuelo Sin problema Ya que el mismo Posee su lanceta Limada Sigue llevando Bueno Pelea Pelea Ya en la última Parte de la jornada De pesca Me dediqué A seguir disfrutando Del equipito Flander El equipito De spinning Con la cantidad De besugos Que abundan En estos momentos En la zona De la restinga Una pesca Sencilla Pero bastante divertida Al disfrutarlo Con equipos Livianos Ahí podrán apreciar Una gran corrida Al principio Pensé que era Alguna corvina rubia Robusta Pero por los cabezazos Que me brindaba Me hacía Me hacía dudar Porque era muy violento Y pensé En algún momento Que se trataría De algún Pequeño Escalandrún Ya que Los mismos Están Urgando en los fondos Corriendo A los A los besugos Ahí vieron Me cortó La brazolada Como si nada Después de 5 minutos De pelea Finalizamos la jornada De pesca Amigos En un día Que se puede decir Maravilloso Increíble Una jornada Una temperatura Al mar Transparente El clima 28 30 grados Casi nada De viento Y para coronar Estas condiciones El hermoso Día de pesca Que hemos tenido Con dos bacotas Dos bacotas Marcados No me tenés que dar las gracias Me fuiste a buscar A la loma ¿Dónde era? Hoy por ti Mañana por mí Claro Ni hablar Obviamente Bueno Habrán visto las imágenes Una pelea complicada Como siempre Pero en definitiva Lo bueno es que Pudimos marcar Dos especies Perdón Dos especies no Dos ejemplares Y liberarlos Con total normalidad No hubo problema Después Como siempre Perdimos Cuatro piques Está dentro del promedio Que es el 30% de captura Pero bueno Había Había muchos Vimos saltar un par Increíble Se vio todo La panza blanca Y en un mar En un contraste verdoso Transparente Y mucho Mucho besugo La verdad que eso Es raro Nunca Más la sorpresita Que te cortó Bueno No sé que podía ser Dos piques Estuve muy grande Que capaz que era Algún vacotino La verdad que no se llevaba Y no hay forma de frenarlo Cuando es algo muy grande Con un equipo liviano Bueno Se complica Así que amigos Espero que les hayan Gustado las imágenes Otro día más Acá la restinga Febrero Fin de febrero El primer día en el año Que venimos a pescar Tiburones Y por suerte Con buenas capturas Mate Felicitaciones Y nos veremos En el próximo Videito Bueno amigos Vieron lo que fue Esta jornada de pesca Ahí en la restinga Del faro El lugar es Pasando el faro Punta Mogote Acá de la ciudad De Mar del Plata En el primer balneario Entrada pública Uno hace unos 700 metros Hacia adentro Para el lado oeste De la restinga La restinga Es como Una especie De Islote O una recife No sé cómo Lo podemos Denominar Es a continuación De una cadena De sierras Que tenemos acá De Tandilia Y bueno Y emerge A 600-700 metros De la costa Y ahí Hay una Biodiversidad Muy grande De especies Y detrás De las especies menores Están los grandes tiburones Vieron ahí Las batallas La cantidad De piques Que tuvimos Yo lamentablemente No tuve La posibilidad De arrimar Ninguno Es una pesca Muy difícil Se escapan Con facilidad Estamos trabajando Un aparejo Con un anzuelo Con la lanceta limada Para ser fácil Su extracción Y un cabezazo Un movimiento brusco De estos De estas bestias Diría Estos animales Que llegan Hasta 120 kilos Aproximadamente Te desenganchan el anzuelo Y lo perdés Bueno Pero pudimos Marcar un par En cañas De Fabián Mateo Y bueno En una jornada Como le dije Excepcional Así que Amigos Cualquier consulta Sobre esta pesca Me dejan ahí El comentario Al pie De este video Y encantado Le daré una respuesta Nada más Y nos veremos En el próximo Videito ¡Suscríbete!